Hola amigos ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar sobre la ansiedad, qué significa, qué síntomas produce, cómo se desencadena y qué puedes hacer para controlarla. Bienvenidos a mi canal Ana Contigo y antes de comenzar aprovecha este momento, suscríbete y toca la campana para que te avise de un próximo video. Cuando la ansiedad es proporcionada no representa ningún problema, más bien en general se considera que en niveles equilibrados mejora nuestro rendimiento porque advierte y activa al organismo para que se movilice y haga frente a situaciones de riesgo, es decir es un sistema normal de defensa. Estas situaciones de riesgo sin embargo pueden no ser siempre reales sino probables o ser simplemente producto de nuestra mente. La ansiedad se convierte en un problema de salud cuando supera ciertos límites e interfiere en el normal desenvolvimiento de nuestras actividades cotidianas, ya sean sociales, laborales o intelectuales, limita nuestra libertad de movimientos y nuestras opciones personales y nos produce sensaciones físicas desagradables, en cada persona puede ser variada tanto en la sintomatología como en su intensidad. Sensaciones como taquicardia, palpitaciones o presión en el pecho, temblores, sudoración, molestias digestivas, tensión muscular, cansancio, hormigueo, mareo, inestabilidad, alteraciones del sueño y de la respuesta sexual, inquietud, agobio, sensación de amenaza o peligro, ganas de huir o de atacar, inseguridad, sensación de vacío, sensación de extrañeza o despersonalización, temor a perder el control, incertidumbre, dificultad para tomar decisiones, en casos más extremos temor a la muerte, a la locura o al suicidio, bloqueos, torpeza o dificultad para actuar, impulsividad, dificultad para estarse quieto y en reposo, rigidez, tensión en las mandíbulas, dificultad de atención, de concentración y memoria, preocupación excesiva, expectativas negativas, pensamientos distorsionados e inoportunos, incremento de las dudas y la sensación de confusión, hay una tendencia a recordar sobre todo las cosas desagradables, a sobrevalorar pequeños detalles desfavorables, interpretaciones inadecuadas, susceptibilidad, etcétera. Bloquearse o quedarse en blanco a la hora de preguntar o de responder, dificultades para expresar las propias opiniones o hacer valer los propios derechos, temor excesivo a posibles conflictos, es decir un amplio abanico de sensaciones desagradables así que como verán no estamos ante un simple problema de nervios sino ante una alteración medible fundamentalmente por dos parámetros, el sufrimiento que nos produce y la incapacitación que nos genera. Si la ansiedad pasa a ser un episodio poco frecuente, de intensidad leve a media y de duración limitada a convertirse en episodios repetitivos, de intensidad alta y de duración prolongada si pasa a ser una reacción desproporcionada para la situación en la que aparece, si conlleva un grado de sufrimiento alto y duradero e interfiere significativamente en diferentes áreas de nuestra vida y afectan nuestro sueño, nuestra alimentación y nuestro nivel general de activación entonces compromete nuestra salud física y psicológica y pudiera ser conveniente consultar con un especialista que pueda valorar nuestra situación. Actividades normales y cotidianas como conducir, hablar en público, hacer una pregunta, relacionarse con otros, apuntarse a un curso, ir al médico, salir de compras, educar a los hijos, presentarse a un examen, ligar, ver una película en el cine, montar en metro, salir a correr se convierten en un auténtico reto e incluso martirio para las personas que sufren ansiedad y cómo prevenir y bajar los niveles de ansiedad. Existen estrategias de varios tipos, si hablamos de alimentación dile adiós a la cafeína y en general a cualquier bebida estimulante, gaseosas de cola, el té negro y las bebidas energizantes. Cualquier bebida o alimento que existe en tu sistema nervioso será perjudicial. Aliméntate saludablemente, incluye alimentos que tengan altos contenidos de proteínas y vitaminas como el yogur, los frutos secos, almendras, nueces, avellanas, cereales integrales, huevos y pescados, jugos de vegetales crudos, caldos o sopas de vegetales, gelatina, frutas y vegetales. Otra de las formas es distraer nuestra mente, así que practica ejercicio o algún deporte que te guste, baila, monta bicicleta, camina, ve al gimnasio, en fin, escoge la actividad que más disfrutes, tu mente estará entretenida y eso ayudará a reducir los niveles de estrés y de ansiedad. Además te puede ayudar a formar lazos de amistad y a tener un sistema de apoyo que siempre es esencial cuando se quiere superar la ansiedad. Practica ese hobby que siempre te ha gustado o busca uno y practicalo con frecuencia, crea un huerto, haz manualidades, dibuja, arma un rompecabezas, juega ajedrez, pinta, escribe, lee, ve tus series favoritas o realiza algún paseo, sal por ejemplo a descubrir tu ciudad observando detalladamente lo que te rodea, cuántas veces no pasamos por la misma calle pero no nos fijamos en los detalles de las casas, las plantas, cuántas veces nos paramos a saludar a nuestros vecinos y no les escuchamos atentamente porque estamos imbuidos en nuestros propios pensamientos y preocupaciones, es decir, estamos presentes de manera física pero no mentalmente conectados. Pasar tiempo al aire libre es algo que definitivamente te ayudará a prevenir la ansiedad, evita estresarte, a veces nos cargamos con demasiadas responsabilidades y nos sentimos agobiados, sencillamente tenemos que aceptar que no podemos con todo, es decir, evita estresarte sin necesidad y apóyate en otros para compartir las cargas que no puedes manejar solo, es importante aprender a pedir ayuda cuando la necesitas, no somos superpoderosos. Uno de los mejores remedios para prevenir y bajar la ansiedad es practicar la respiración profunda abdominal, debes evitar hiperventilar porque agravas las sensaciones, practica la respiración abdominal regularmente, a lo largo del día entre tres a cinco veces, no sólo cuando estés tenso. Busca un momento y un lugar donde no vayas a ser interrumpido, afloja la ropa o cinturones que te puedan apretar a la altura de la cintura, puedes practicarla acostado con las rodillas elevadas y la planta de los pies apoyadas en el suelo o sentado con la espalda erguida y sin posturas cerradas o arqueadas para que el diafragma esté libre, puedes colocar sobre todo al principio para hacerte más consciente una mano encima del pecho y la otra sobre el abdomen, cuando respires la mano que debe elevarse es la que está sobre el abdomen aunque al final puede elevarse un poquito la que tienes en el pecho, es decir, trata de respirar llenando la barriga en términos generales se recomienda tomar el aire por la nariz y expulsarlo por la boca, aunque si te resulta más cómodo puedes tomarlo y expulsarlo por la nariz. Inspira durante tres segundos, haz una pequeña pausa y expira en cinco más, así llevarás una velocidad de 8 respiraciones por minuto que es el ritmo adecuado, los primeros días no obstante te saldrá un ritmo más elevado e irregular, es normal, con la práctica ya irá mejorando el ritmo. La respiración abdominal es una técnica de desactivación muy efectiva y versátil, podemos practicarla sentados o de pie de forma totalmente desapercibida para otras personas, no requiere de ningún tipo de aparato ni ropa especial ni de largos períodos de tiempo disponibles para hacerla. Por ejemplo, podrías realizarla entre actividades, si estás haciendo una fila, si estás esperando que te atiendan en una cita, si vas en un transporte público, antes de ir a dormir, es decir cualquier momento en el que puedas apartar 5 minutos. La visualización, la relajación muscular y los mantras para serenar la mente son algunas otras herramientas, podrías practicar el yoga, la meditación, hoy en día existen muchos grupos que se reúnen en los parques, en el salón de un edificio por ejemplo y con ayuda llevan una clase sin problemas, te advierto que es delicioso, al principio puedes sentir que no puedes hacerlo o que no es para ti porque sientes que necesitas una actividad más fuerte o rápida, que no puedes estar tranquilo, síntomas de la ansiedad, sin embargo a medida que pasa la clase y aprendes a concentrarte en cómo debes realizar las posturas vas observando que vas logrando entrar en ese estado de concentración del momento presente que tanto buscamos y empezamos a disfrutar de esos momentos, al igual quedarás más relajado y disponible para descansar o para afrontar la cotidianidad del día y será un momento que te regales a ti mismo, sé feliz contigo mismo, no te des tan duro cuando fallas o cometes algún error y empieza a valorarte, recuerda que nadie es perfecto así que perdónate, acéptate y sigue adelante, una buena autoestima es fundamental, tú puedes elegir los pensamientos y manejar las emociones de manera que se conviertan en tus recursos y no que sean las emociones que lleven tu vida como si tú fueras una marioneta, es fundamental que te empoderes y que tengas una participación activa en tu vida, quien decide eres tú, no pueden ser las emociones del momento las que te saquen del camino. Respira, tómate un momento para calmarte, cambia el foco de atención, existe lo que se llama miedo al miedo, es decir te vas anticipando a lo que tu cuerpo va a sentir en determinada situación con la que no te sientes a gusto y solo estás pendiente de cómo se comporta tu cuerpo, de ver la intensidad con la que se manifiestan tus síntomas de ansiedad y cómo condicionan tu vida. La realidad es que cuando más te centres en lo que no desees que ocurra, más aumenta la probabilidad de que pase, por lo que le estás dando instrucciones al cerebro de que esté pendiente de cualquier señal de alerta. Has convertido esa situación en una amenaza y tu mente ahora está entrenada para reaccionar con sudoración, palpitación, tensión. Entonces trata de centrar tu atención más bien en lo que ocurre a tu alrededor, si estás en una comida con amigos pues concéntrate en la conversación, escucha atentamente, saborea lo que estás comiendo, siente las texturas, observa el espacio que te rodea, fíjate en los detalles, es decir disfruta y vive el momento y si un síntoma da señales tranquilo, déjalo estar, observa lo de lejos y no le expreses temor, sentir es normal, estamos vivos, piensa que la condición no es peligrosa, solo es incómoda. Cambia la forma como te hablas a ti mismo, normalmente una persona ansiosa se expresa con afirmaciones negativas como tengo miedo, estoy agobiado, no puedo, no estoy suficientemente preparado, mejor lo dejo para otro momento, estoy temblando, estoy sudando, no voy a poder con eso, la estoy pasando súper mal, es decir expresiones que manifiestan tu inseguridad y la incapacidad que sientes para afrontar la situación. Esto solo condiciona tus emociones y tu comportamiento, no dejes que ella decida por ti, quítale el poder y rétala, por ejemplo más bien háblale y dile algo como no fastidies otra vez, en este momento estoy ocupada, ahora no es el momento de atenderte, voy a comer, voy a trabajar, voy a atender a mis hijos, etc. No evites las situaciones que te generan ansiedad, en el momento te hace sentir mejor pero no permite que las superes, la vida tiene momentos desagradables, cuando planteamos un reto te puede dar tu dolor de cabeza, palpitaciones, sudoración, podrán darse alegrías, recompensas pero también podrán ocurrir bajones y desalientos, al final vas a descubrir que no era tan grave como tenías, te vas a ir familiarizando con esas emociones no tan agradables pero te vas a dar cuenta que forman parte de lo cotidiano y que puedes superarlas, afrontándolas en su justa medida como cualquier otra persona. Un pensamiento que lo resume, mi vida ha estado llena de terribles desgracias, la mayoría de las cuales nunca sucedieron, actúa, nadie lo va a hacer por ti, la solución no está en darle vueltas al malestar sino en ponerse las pilas y hacer lo contrario, respirar, relajarse, pensar de forma útil, reír mucho y no dramatizar, descansar, llevar una vida equilibrada, tener amigos y buenos ratos que compensen los no tan buenos, no lo razones todo, deja de darle 100 vueltas a lo que pueda suceder que capaz y nunca sucede, actívate, toma riesgos, son parte de la vida, la solución no es dejar de hacer ni esconderse ni apoltronarse, la ansiedad puede afectar nuestra calidad de sueño también y para dormir bien es importante seguir buenos hábitos. Fija un horario estable para ir a la cama y para levantarte. Si por alguna razón excepcional, por ejemplo el fin de semana te trasnochas, no te levantes al día siguiente excesivamente tarde para que no se altere tu ciclo de sueño y vigilia al que estás acostumbrado y así podrás funcionar con normalidad durante el resto de la semana aunque ese día en específico pases un poco adormilado. Procura que tu dormitorio sea cómodo, manténlo bien ventilado y a una temperatura agradable, aproximadamente unos 22 grados centígrados, aislado de ruidos y luz. Utiliza un colchón y una almohada confortable que la almohada no sea muy alta. Duerme con ropa cómoda que no te moleste ni apriete, no utilices la cama para ver la televisión, para escuchar la radio, para trabajar o para realizar actividades de tipo intelectual, tampoco leas nada que te obligue a estar muy concentrado. No duermas durante el día, si vas a reposar o adormitar después de comer que solo sea por 15 o 20 minutos máximo, evita las cenas copiosas y no cenes demasiado tarde, no tomes líquidos en exceso, sobre todo 3 horas antes de acostarte. No abuses del jamón, queso, bacon o tomate, ya que contienen tiamina, una sustancia que aumenta la liberación de un estimulante cerebral, por el contrario el yogur, la leche, el plátano son alimentos ricos en tritófano y pueden ayudarte a conciliar el sueño. No fuerces el sueño, si al cabo de 15 o 20 minutos aproximadamente de acostarte no logras dormir, levántate y realiza alguna actividad que te relaje como escuchar música, leer hasta que entre el sueño. No recurras a las pastillas para dormir, aunque pueden ser efectivas en un primer momento, al cabo de un tiempo dejarán de serlo porque el cuerpo se adapta y además pueden crear de tendencia, solo estarían indicadas si tu médico especialista lo receta y bajo su supervisión. Antes de acostarte establece una rutina placentera, un baño tibio, leer o escuchar música, relajante, tomarse un vaso de leche caliente con miel o una infusión de manzanilla o de valeriana. A la hora de dormir la tranquilidad es fundamental, suspende toda discusión o revivir conflictos, habla de ellos durante el día pero olvídalos por la noche. No todos necesitamos dormir 8 horas, si es un sueño reparador 6 horas de sueño pueden ser suficientes para algunas personas y si estás tomando algún medicamento pregúntale a tu médico si interfiere en el sueño. Espero que estos consejos te hayan sido de utilidad, no olvides compartirlos y te espero en un próximo video. Hasta la próxima, cuidemos nuestro cuerpo, cuidemos nuestro templo, ¡Chao!